La, 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 chicharrones Por el barrio de Lulliano se destacan muchos pregones El que vende los chicharrones, ese sí que se acabó Por el barrio de Lulliano se destacan muchos pregones El que vende los chicharrones, ese sí que se acabó Y dice así, chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita Chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita Que le vende a la jovencita y le vende a los varones Para ella la chicharrita, para ellos los chicharrones Chicharrita, 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 chicharrita Gracias por ver el video Gracias por ver el video